A veces pareciera como que no estuviera Y a veces quisiera que en realidad así fuera Pero también a veces dejo que la duda muera Voy por lo que quiero, tal vez por quien me quiera Pero es difícil por mis formas, mis maneras El tiempo vale mucho así que no es para cualquiera El tiempo vuela, yo a quien desvela Valora lo presente porque no sabe cuando se apaga la vela Y el pasado ya sabe bajo la suela Mi estado normalmente alterado y bien relax Me he mantenido a pesar de los adversarios Pero se estrellaron, ya son varios contrarios que guardo en el armario Pero no se confundan, no soy un sicario Yo mato raperito en el puto escenario Estamos dejando el legado elevado como antepasado Pero de mi enfermedad deshincho contaminado Y sigo solo en el camino esperando A quien camine a mi lado A veces pareciera como que no estuviera Y a veces quisiera que en realidad así fuera Pero también a veces dejo que la duda muera Voy por lo que quiero, tal vez por quien me quiera Pero es difícil por mis formas, mis maneras El tiempo vale mucho así que no es para cualquiera Pa' barreto esta basura está bien puesta la escoba Lo siento, pero siento que el winiento flow renova Si te dolió te soba, soy la sombra en tu acoba Mi reflejo te roba y aún así tira la lomba Bla, 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 va pa' atrás Como un cangrejo los dejo Que beberga sienta en el complejo Pendejo, pendejo, si acaso no se ven en el espejo Su talento no lo miro ni usando de un miralejo Óyeme Lupita, mejor el dolor evita Que yo ando bien papita, jugando con dinamita Y por tus venas que transita Aquí sigue el todo bien y vale nada si se agüita Hay pa' los que andan castrados que le compren la faldita Abuelita, soy tu nieto Ellos son hijos de jefeto A mi el escáner no me falla de mentiras tan repletos Si yo no me voy a morir y ando en forma de esceleto Oh, el mago y nieto Pasan los años con ellos los sueños Pero con empeño ya no los extraño Hace rato que cambie el paño Pero en mi mano sigo trayendo un leño Lo que te hace grande realmente son esos detalles pequeños El enano me aguaseado y el hombre sobre el caverno A veces pareciera como que no estuviera Y a veces quisiera que en realidad así fuera Pero también a veces dejo que la duda muera Voy por lo que quiero, tal vez por quien me quiera Pero es difícil por mis formas, mis maneras El tiempo vale mucho así que no es para cualquiera Yo, desde el Lompe, magoaseado, 2018 Suyojo Sick... Brrrr Gracias por ver el video.